Una nueva colada de lava muy líquida apareció el viernes en la isla española de La Palma. El volcán Cumbre Vieja en las Canarias ya expulsó 80 millones de metros cúbicos de magma desde que hace dos semanas entró en erupción. Esta nueva colada se suma a la lava que sigue acumulándose en el océano Atlántico, formando una vasta plataforma de magma, cuya superficie supera las 20 hectáreas y no deja de crecer. La erupción no ha dejado ningún herido ni ningún fallecido, pero obligó a evacuar alrededor de 6.000 de los 85.000 habitantes de la isla. Los daños materiales son cuantiosos y la lava ha destruido 870 edificios. Unas 246 hectáreas de terreno siguen cubiertas por la lava, según el Sistema de Medida Geoespacial Copérnicus. El ardiente flujo de lava alcanzó el mar la noche del martes al miércoles, generando grandes cantidades de humo y gas tóxico. Para evitar intoxicaciones, establece un perímetro de seguridad de unos 3,5 kilómetros, además de una zona de exclusión marítima de dos millas náuticas. La concentración de dióxido de azufre aumentó en las últimas horas en Tazacorte, el municipio más próximo, donde la lava llega al Atlántico, mientras las partículas de ceniza iban ganando densidad en toda la zona. Aunque las autoridades afirman que la calidad del aire no es preocupante.